¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista esta noche de viernes. Hoy vamos a conversar acerca de educación de diversos temas, por ejemplo, los resultados de la prueba CIMSE, lo que ha pasado en el Congreso con este proyecto de admisión justa que sufrió un revés, entre otras materias que son interesantes de conversar. Hoy en compañía de Fernando Peña, Seremi de Educación del Bio Bio. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenido. Hola, Francisco. Buenas noches. Y también nos acompaña Andrés Cárter, el ex presidente de Red Call Bio Bio. Representa los colegios particulares subvencionados de la zona. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Francisco. Bueno, comencemos de inmediato. A ver, Seremi, la prueba CIMSE. Ayer se entregaron los resultados. Se dijo que el Bio Bio está, en general, bien, en comparación con el promedio nacional. Corríjame usted. Pero ahora, ya que han pasado las horas, seguramente usted ha examinado mejor los números. ¿Qué balance hace del CIMSE para el Bio Bio? Sí, efectivamente, en la entrega de los resultados hay distintos hallazgos. Sin duda, el más destacado y el que también positivamente más nos alegra es el aumento en cuatro puntos en la prueba de lenguaje en cuarto básico. Bio 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 se sitúa por sobre la medida nacional. Pero también es interesante de que el lenguaje, además del aumento de los cuatro puntos, hay un incremento importante de un 41%, un 46% en el nivel adecuado de aprendizaje de comprensión lectora. Eso significa que más alumnos están aprendiendo de manera satisfactoria, que están leyendo comprensivamente. Eso es una noticia positiva porque, de hecho, el gobierno ha puesto especial énfasis en su agenda de calidad justamente en programas como Leo I, el lanzamiento de la biblioteca digital, la entrega de recursos didácticos también en las escuelas para justamente mejorar la comprensión lectora. ¿Y lo atribuye a eso? Hay un componente relacionado a eso porque efectivamente el programa ya lleva un año instalado, que fue justamente el año en que el CIMSE se dio. Hoy ya estamos recibiendo los resultados del 2018, por lo tanto ya se podría, uno entre comillas, hablar en propiedad. Pero no solamente buscando réditos políticos, sino que viendo esto también como una política de Estado. Uno, de hecho, en las comparaciones del CIMSE, siempre en general lo que hace es compararse con una década. Siempre los resultados, bueno, analizarlos desde, por ejemplo, en este caso del 2008 al 2018. Si uno analiza en esa década, quizás la noticia no tan positiva es que efectivamente hay resultados y sobre todo algunos deciles de ingresos en donde se nota un estancamiento de los resultados. Hay algunos deciles, sobre todo el mayor, que son los alumnos con más ingresos, en donde incluso se ve una disminución. Ayer los periodistas me preguntaban, ¿a qué atribuye usted, Seremi, esa disminución en los grupos socioeconómicos altos? Esta disminución, que no solamente en lectura, es también en matemáticas y en ciencias. Y la verdad es que la explicación que nosotros encontramos es que hay en esta década una culpa, por así decirlo, de manera importante, sobre todo del uso de los dispositivos móviles. Los celulares inteligentes, los smartphones, han tenido tal nivel de penetración justamente en los niños y sobre todo en los sectores donde hay mayor ingreso, que ha ido reemplazando, entre comillas, la lectura tradicional. O sea, ¿y eso perjudica? Lo que yo creo es que hoy día efectivamente no le está tributando al proceso de aprendizaje. Hay que ver si efectivamente en una década más, cuando ya hoy día los celulares inteligentes están masificados, no solamente en los ingresos altos, sino que también en los niveles medio y bajo, si efectivamente hay un grado de causalidad en los dispositivos. La disminución. En la disminución. Pero por de pronto en el estancamiento se ve que además políticas públicas como la creación de la ley C, del mismo sistema de aseguramiento de la calidad, necesitan hoy día repensarse desde el aula. Hoy día el mayor diagnóstico nuestro es que más que mejorar la calidad de la educación a través de más leyes, incluso a través de más dictámenes o decretos del Ministerio de Educación o de la superintendencia o de la agencia, lo que necesitamos es concentrar los esfuerzos en la dimensión técnico-pedagógica al interior de la sala de clases. Y por lo mismo nosotros concentrados en programas como el Todos al Aula, que busca desburocratizar el quehacer, sobre todo los directores, pero también concentrados, como bien te comentaba hace un rato, en programas como el Leo I, que lanzó el Presidente de la República el año pasado. Y en eso nosotros consideramos que está hoy día la clave justamente para seguir eliminando esas brechas. En matemáticas se ve, está de hecho la lámina en la pantalla, se ve derechamente un estancamiento y hay un indicador que es preocupante, que es que el año pasado estaban en el mismo nivel hombres y mujeres y este año nuevamente los hombres superan a las mujeres. No así, por ejemplo, en el caso del lenguaje, que históricamente siempre las mujeres han tenido mejores resultados que los hombres, esa brecha sigue intacta. Lo positivo también en la comparación por género es que en ciencias, que es también una prueba en donde siempre los hombres tuvieron mejores resultados, las mujeres hoy día también logran equiparar, pero también superar. Andrés, ¿qué evaluación hacen ustedes del último CIMSE que fue para cuartos básicos, sexto y segundo medio? Bueno, la evaluación que hacemos es que, si bien es cierto, los resultados están estancados, las brechas por nivel socioeconómico han ido disminuyendo y eso es positivo. Ahora, yo creo que lo que debemos pensar es tratar de adaptar un poco la prueba CIMSE a los estudiantes que hoy día tenemos. ¿No están bien adaptadas las preguntas, los ítems? Yo siento que ahí nos falta un poco en el sentido de que los estudiantes que hoy día atendemos, todo el sistema escolar son nativos digitales, son chiquillos que piensan distinto, no son los mismos alumnos que teníamos hace 20 años atrás. Por lo tanto, hoy día, tal como decía el Ceremi, el tema del smartphone ha penetrado fuerte en los niveles socioeconómicos más altos, obviamente, pero es un tema que hay que evaluar. Comparte lo que dice el Ceremi, que a lo mejor eso perjudica porque saca del foco de la lectura del libro a los alumnos. Bueno, es que lo que pasa es que el smartphone es un teléfono, un dispositivo inteligente que les hace la vida más fácil a todos los centenials o millenials, incluyéndonos algunos que no somos, pero que también en realidad optamos por el dispositivo. Obviamente, eso hace que entremos un poco en la cultura de hacer las cosas más fáciles y cuando uno le pone un texto de dos planas a un estudiante, se queja mucho y dice, en realidad, ¿para qué lo voy a leer si me van a hacer dos preguntas en la prueba CIMSE? Ya, obviamente, ahí hay un tema que hay que revisar y mirar. Y en la práctica, ¿cómo se mejora eso? En la práctica, yo creo que debemos, en algunos casos, incorporar esta tecnología al interior de la sala de clases. Pero no es un tema tan sencillo hoy día debido a que los movimientos en educación son más bien lentos. No podemos decirle a un profesor, oiga, profesor, usted tiene que innovar al interior de la sala de clases si no le damos la herramienta. Pero usted dice incorporarlos para darle un buen uso, porque los expertos dicen un celular no es bueno ni malo, sino que depende del uso que se le dé. A eso me refiero, a que le dé un uso adecuado. ¿Y están atrasados los profesores en eso? Yo creo que hace falta mejorar algún elemento en ese ámbito. Ahora, ¿eso pasa por recursos, Serenio? Sí, de hecho, nosotros entregamos recursos tecnológicos. De hecho, estamos hoy día justamente en el periodo de entrega, por ejemplo, de las becas TICS, que son los computadores que entregamos a través de Junaed a alumnos de séptimo básico. Hay una biblioteca digital con más de 3.000 volúmenes en la página del ministerio, en la comunidad escolar. En general, el ministerio se ha ido adaptando. Yo creo que pasa por, como bien decía Andrés, repensar de qué manera hoy día la tecnología y los dispositivos móviles le tributan al proceso de aprendizaje al interior de la sala de clases. Y eso no es fácil, porque hay algunas materias, por ejemplo, en ciencias, donde es más fácil incorporar la tecnología. Pero en asignaturas como lenguaje, tú lees o no lees. No hay mucho que debatir. Y efectivamente, la ley del mínimo esfuerzo, sobre todo porque hoy día el lenguaje se deteriora, también en el uso, en cómo uno se comunica por WhatsApp, por Twitter, por Instagram. Todo uno trata de acortarlo a los 140 caracteres o a lo que te permiten usar las redes sociales. O a los emoticones. Los emoticones reemplazan un montón de cosas en el lenguaje tradicional. Y eso, evidentemente, va generando una merma. Ahora, hablando de la brecha socioeconómica, más allá de si las cifras aumentan, disminuyen, ¿se mantiene esa brecha? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Cómo se puede ir trabajando para que se llegue a un equilibrio en el corto o mediano plazo, Sereni? Sí, la brecha se ha ido disminuyendo en la última década, sobre todo gracias a la ley CEP. La subvención escolar preferencial ha permitido que hoy día los recursos, sobre todo que llegan a los sectores más vulnerables, permitan equiparar hoy día en recursos pedagógicos, en recursos de aula. Y eso ha generado, obviamente, un impacto importante. Eso está muy estudiado. Sí, pero falta. Falta, pero no solamente recursos. Esto es una zona de debate bien interesante en el mundo de los expertos en educación, porque está tomando fuerza la tesis de que, finalmente, todas las reformas de primera generación, como la ley CEP, el mismo sistema de aseguramiento de la calidad, y la misma categorización de escuelas, en general, hoy día lo que hace es acortar brechas, pero a un ritmo demasiado lento. Si tú ves, por ejemplo, cuáles son las conclusiones de Educación 2020, de Acción Educar, de los think tanks que se dedican a educación, el comentario transversal es que, en general, la disminución es muy lenta. ¿Cómo uno acorta brechas? Por ejemplo, con lo que pasó, yo hoy día fui a visitar el colegio Guachipato, en Talcahuano. Es un ejemplo a destacar. Es un ejemplo a destacar. Yo me imagino que ustedes en las noticias lo dieron a conocer. ¿Cuál es la clave ahí? La clave es que hubo un liceo, que es el liceo bicentenario San Nicolás, que yo me atrevería a decir que es de los mejores liceos en Chile, que elabora una estrategia de acompañamiento junto con el colegio. Y se dedica a tres cosas principalmente. Motivación del equipo directivo, generar una cultura de alto rendimiento, y sobre todo, generar estrategias en donde la escuela participa de la construcción de las soluciones que finalmente a ellos les van a servir para mejorar. Es un modelo que es simple, esto no es nada de la NASA, pero finalmente es la... ¿Se va a replicar? Lo estamos replicando con otras cuatro escuelas. Nos está apoyando en ese ejercicio la Universidad de Concepción, la Facultad de Educación, la Católica también con su Facultad de Educación, Coemco y Enseña Chile. Queremos extender justamente este sistema de apadrinamiento o de compañía, porque nosotros estamos dándonos cuenta que en verdad la clave de la mejora está sobre todo en lo que se conoce como las comunidades de aprendizaje. Cuando los establecimientos comparten buenas prácticas, cuando se motivan entre sí. Ya no, ahí hay un cambio de paradigma importante, Francisco, porque hasta hace un tiempo el paradigma era la competencia. El CIMSE servía para competir entre establecimientos. Y hoy día el paradigma que nosotros queremos instalar desde el Ministerio es que el CIMSE no es para competir, el CIMSE es para mejorar, para tener buena información de mi propio proyecto y compararme conmigo mismo. Sacar la mejor versión de mí mismo y para eso yo bienvenida sea la ayuda. Volviendo al tema de la brecha, ¿cómo disminuimos más esa brecha? ¿Y que hay un equilibrio? ¿Y que no se note una diferencia tan importante en el ámbito socioeconómico, Andrés? Bueno, lo que hoy día tenemos que hacer es ir mejorando estas comunidades de aprendizaje. Nosotros cuando fundamos la Red Colbio Vivo, que muchos la identifican más bien como una asociación gremial, pero cuando la fundamos partimos del hecho que teníamos que compartir información y prácticas pedagógicas exitosas entre nuestros colegios. Y eso en realidad es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Es más, el año pasado hicimos un esfuerzo y conjuntamente con Corfo presentamos un proyecto de innovación pedagógica. Y este año estamos realizando la segunda etapa. Por lo tanto, nosotros pensamos que ese es el camino, además de tratar de involucrar en todos estos elementos a nuestro equipo directivo y a nuestros profesores para mejorar la velocidad con la que vamos disminuyendo las brechas entre los colegios que están un poquito más retrasados, en realidad en algunos resultados de aprendizaje, fundamentalmente. Pero esto también se debe a la motivación de los equipos directivos que tenemos que fundamentalmente trabajar ese tema, ya la motivación de los mismos profesores. Y hay un elemento que es clave en esto, que es la mejora de las expectativas de toda la comunidad escolar. Cómo tú eres capaz de, a todos los niños, decirles que son capaces de aprender y que tienen las mejores condiciones y que como ellos son, van a llegar lejos en la vida. Por lo tanto, ese es un elemento súper importante de cómo desarrollamos esa confianza y esa mejora de la expectativa de nuestros propios estudiantes y obviamente tiene que estar al interior de la comunidad. Muy bien, vamos a seguir dialogando. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya seguimos en puntos de vista. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación Centenario. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil Udek. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19 frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil Udek. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4 Camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campanil Udek, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Continuamos avanzando para cerrar el tema del CIMSE, Andrés. Estas pruebas debiesen seguir. Hay sectores que piden que se elimine y que se invente otra. A lo mejor que esté más acorde a los tiempos, como tú decías, pero falta una herramienta y esta es necesaria, según lo que tú me comentabas. Esta herramienta es necesaria porque si tú no mides, no puedes mejorar. Eso es clave. Cualquier proceso de cualquier tipo, si tú no mides, no puedes mejorar. Ahora, que podemos hacerle modificaciones, de que podemos hacerle cambios, adaptarnos a la realidad actual, como te lo comentaba anteriormente, se puede. Pero es necesario tener una prueba que nos permita decir cómo estamos en estos temas como país. y también a los equipos directivos de los establecimientos educacionales para tomar decisiones respecto a lo que están haciendo. Si no, es imposible poder mejorar. ¿Es perfectible la prueba? Sí, aun cuando... O así como está, está perfecto. No, todo es perfectible en la vida. Pero la prueba CIMSE tiene los estándares internacionales más sofisticados que existen. En general, la prueba CIMSE, al menos metodológicamente, pasa a todas las pruebas de blancura. Lo que sí yo comparto con Andrés es que efectivamente la prueba tiene que incorporar elementos, sobre todo en ciencias, por ejemplo, en donde se mide biología, química y física. Quizá elementos en donde efectivamente se incorpore, por ejemplo, a los nativos digitales o la tecnología, que es un elemento importante y que se está incorporando hoy día cada vez más en la sala de clases como metodología de aprendizaje. Pero en general, la prueba hoy día sirve sobre todo en sus resultados para tomar buenas decisiones. Hoy día, la prueba es sobre todo una herramienta de toma de decisiones para los equipos directivos. Y eso, quien sabe ocuparlo bien, lo transforma en una hoja de ruta. Seremi, cambiando de tema, el revés de admisión justa en el Congreso, ¿cómo lo definiría? En la oposición han dicho que es una derrota del gobierno. El mismo gobierno ha dicho que fue un triunfo lo de la reforma de pensiones. ¿Les gustan las palabras triunfo, derrota o no? No pasan por ahí. No lo ve como un resultado deportivo. En política es inevitable hacer siempre utilizar esos adjetivos, pero yo al menos me quedo con la idea de que la oposición anunció con mucha entelación de que iban a rechazar en bloque la idea de legislar. ¿Y por qué no se pudo llegar a un acuerdo como se llegó al de pensiones? No, por una razón bien sencilla. La reforma de pensiones también se rechazó la idea de legislar en la comisión de trabajo, pero posteriormente en sala fue aprobada. ¿Pero lo mismo con admisión justa? Nosotros esperamos que también en la sala sea aprobada. Esperamos que sobre todo los parlamentarios que en regiones han podido ver de manera presencial los efectos del sistema de admisión escolar puedan hacer y oír y atender las quejas y los comentarios de los apoderados porque finalmente ellos son los usuarios y esto no es primera vez que lo digo. Yo estoy seguro que... ¿Pero es una gran mayoría de apoderados o es una parte? No, o sea, nosotros hemos ido depurando los datos. Hoy día sabemos de que los apoderados que pusieron como primera preferencia en aquellos establecimientos donde había alta demanda no es más del 40% quienes efectivamente quedaron en su primera preferencia. Por lo tanto, es tal garabía con que la oposición muchas veces pontifica respecto al sistema de admisión escolar no es tal. Hoy día efectivamente hay descontento, el sistema se tiene que mejorar. Nosotros no consideramos que hayan razones justificadas para negarse a la posibilidad de que establecimientos de alta exigencia puedan seleccionar desde la enseñanza media. Se selecciona en la enseñanza media, Francisco, en todos los países de la OCDE. Chile fue el único país del mundo que prohibió la selección por ley en todos los niveles. En el promedio de la OCDE se selecciona entre el 30 y el 40% o países como Japón seleccionan el 80% de sus alumnos. ¿Por qué la negativa de la oposición? No, porque obviamente un sesgo ideológico. Obstruccionismo como el mucho de la moneda. Yo lo veo más por la ansiedad que tiene la oposición de defender el legado al cual ellos se refieren de las reformas del gobierno anterior y yo creo que no hay espacio aquí para defender el legado. Las políticas públicas siempre sufren modificaciones y se van adaptando y se van adaptando justamente en el uso y acá era importante justamente la apertura de la oposición para ver cómo el sistema de admisión escolar se comportaba en el uso y en la aplicación. Hoy día que ya tenemos una evaluación obviamente nosotros no podemos cerrar los ojos. Tenemos que plantear mejoras y nosotros esperamos justamente que en admisión justa los parlamentarios de oposición entiendan de que esto no es un gustito del gobierno. Acá lo que nosotros hicimos fue escuchar y atender sobre todo a los principales comentarios y quejas de los mismos apoderados que usaban el sistema. Selección no es lo mismo que segmentación que discriminación como temen algunos. Sí, ese es un error efectivamente. La selección no es sinónimo de segregación. Es un error conceptual que finalmente va justamente distorsionando el debate porque insisto en todos los países del mundo existe la selección. Andrés ¿qué opinión tienes tú de este proyecto de ley de admisión justa para corregir lo que fue la ley del periodo de Michel Bachelet? Bueno, nosotros siempre fuimos opositores a la ley de inclusión porque establecía una serie de elementos que obviamente pensábamos que no iban en la línea correcta. Entre esos puntos la admisión. Entre esos puntos la admisión. Pues bien, la ley ya se promulgó y obviamente tenemos que adaptarnos. También criticamos mucho que no se aplazara un año más la puesta en marcha del sistema de selección de admisión escolar. y obviamente lo criticamos porque pensábamos que el algoritmo que se utilizó tenía problemas y en realidad el tiempo nos dio la razón. Los papás están muy desconformes con el sistema. Muchos de ellos no quedaron en los colegios que querían y además que lo transforma en un proceso demasiado impersonal. Los papás cuando toman la decisión de dónde educar a sus hijos en qué colegio les gusta ir al colegio estar ahí conversar analizar ciertos elementos y eso en realidad no sucede ahora. Nos basamos en una página web y en un algoritmo que obviamente mostró tener algunos problemas y hubo muchos casos que hay que revisar. Por ejemplo hay familias que están compuestas por hijos de distintos matrimonios pero que en definitiva es una familia y un hermano quedó en un colegio en Talcahuano y el otro puede haber quedado en un colegio en Hualqui por ejemplo. Eso es un elemento que hoy día los mismos apobrados nos mencionaron. Yo no entiendo mucho por qué hay un grupo parlamentario que le quiere quitar el mérito a todo esto. El mérito a los mismos estudiantes. A las calificaciones. O sea, tampoco estamos hablando de seleccionar el prekínder. Nadie quiere eso ni en medio mayor ni en prebásica. Lo que queremos es que obviamente se pueda hacer algo de selección por mérito. ¿Solo por mérito? ¿Tú te atreverías a descartar cualquier otro tipo de criterio porque se teme que tomen en cuenta otras cosas? Factores económicos de la familia. Pero sí, los factores económicos hoy día están fuera de la discusión por el tema del aumento de la subvención escolar preferencial, etc. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser por mérito y yo me atrevo a decir qué es lo que nosotros esperamos es eso, que en el fondo vuelva un poco un elemento de meritocracia. Nadie está hablando en contra de la justicia ni de la igualdad de oportunidades, contra lo que más queremos que exista en Chile, igualdad de oportunidades. Pero también tenemos que premiar a aquellos estudiantes o a su familia o aquellas personas que de alguna u otra manera han demostrado algún grado de responsabilidad mayor. No, hay temor a tener estudiantes del 4, que se sacaban un 5, que no son de 6 ni de 7, ¿no es así? No, jamás, jamás. Nosotros los desafíos que tenemos... Porque le dan mucha importancia al mérito. Sí, a nosotros nos interesa y no solamente el mérito del punto de vista de las notas, Francisco, el mérito del punto de vista de la integralidad quizás que pueda tener un estudiante, de que tenga alguna habilidad deportiva o habilidades humanas o que finalmente sea hijo de un exalumno. Por ejemplo, qué elemento que quedó fuera del sistema de misión escolar. O sea, tenemos estudiantes... ¿Y tú descartas que esos criterios y esas diferencias sean injustas? Yo creo que no son injustas. Yo creo que hay que... Si bien para no toda la población escolar, si para un porcentaje sería importante restablecer algunos criterios de admisión en base a mérito. Y en el fondo estamos en un régimen donde se respeta la libertad de enseñanza. Exactamente. ¿Los sostenedores tienen derecho a seleccionar? No, hoy día no tenemos un derecho a nada. ¿Y le gustaría volverlo a recuperar? No, nos gustaría más que nosotros tomar el sartén por el mango que en realidad se respete el mérito de los mismos estudiantes más que nosotros y de sus familias. ¿Y le gusta la iniciativa del gobierno al presidente Piñera? ¿Va en esa dirección? Pensamos que sí, que va la dirección correcta y nos gustaría al menos que esto se discutiera en el Congreso. Me parece absurdo que se niegue la discusión. Sereno. Sí, yo comparto de que primero de que efectivamente no hay buenas razones insisto para negarse a que el mérito se incorpore como variable. Hay otros elementos también del proyecto de admisión justa como por ejemplo darle prioridad a niños del Sename, a niños con necesidad de educatividad especiales que también hoy día básicamente se le está dando un portazo a la posibilidad siquiera de discutir sobre incorporarlo como variable de priorización. pero también hay un elemento sociológico que Andrés lo mencionó y que está muy presente. Yo creo que hoy día gran parte del desprestigio del sistema tiene que ver justamente con este fenómeno de que el sistema aleja a las familias de la escuela. El sistema y el algoritmo y la página casi que se sitúa como una muralla y en esa muralla obviamente hay papás que quieren todo lo contrario quieren acercarse al establecimiento y esto es algo que de hecho al Estado le ha costado siglos durante mucho tiempo el Estado vio con sospecha la incorporación o la participación de las familias en los procesos escolares y ahora que justamente la familia se estaba acercando y se estaba haciendo parte de la educación de los niños en la comunidad educativa el Estado les coloca esta muralla. Usted justifica los correos electrónicos que envió la ministra de Educación bueno que se enviaron del Ministerio de Educación aparte de la comunidad escolar y que han sido tan criticados por la oposición por supuesto la ex ministra del Piano dijo nunca había visto es un medio de comunicación tan válido como cualquier otro no es presión presión a quién al Congreso a apoyar a apoyar artificialmente un proyecto a generar apoyos lo que se hizo pero si las personas no votan en el Congreso los que votan son los parlamentarios lo que nosotros hicimos fue informar a la población pero cuando hay una toma afuera me refiero a una manifestación en una calle cerca del colegio Almondel por ejemplo eso también es un espaldarazo para el proyecto del gobierno y usted me dice que ese apoyo no importa que importa el de los parlamentarios solamente pero la comunidad igual tiene una postura en el caso específico por ejemplo del Almondel Valle que entre comillas son también víctimas de otra dimensión de la ley de inclusión de otra dimensión de la ley de inclusión son los papás los que en definitiva han tomado la iniciativa pero para qué se envía ese correo el correo se envía para informar cuáles son las características del proyecto de admisión justo para buscar el apoyo no para informar porque ojo que hay muchas familias sobre todo en la región metropolitana que es donde el sistema no se ha implementado en donde la gente no sabe todavía cómo funciona el sistema y en donde nosotros obviamente tenemos que informar es responsabilidad del ministerio informar y parte de esa información tiene que justamente ver con los cambios que nosotros estamos proponiendo para buscar el apoyo es que acá yo no sé qué tiene de malo decir sí queremos que lo apoderado entiendan nuestro proyecto para que lo apoyen también yo creo que si eso ocurriese como lo explico nosotros más que buscar apoyo estamos básicamente dando a conocer lo que los papás nos dicen ojo que nosotros le puedo preguntar diez veces y me va a decir diez veces lo mismo lo que pasa lo que pasa es que nosotros confiamos en que finalmente son los papás los que están acá levantando la voz nosotros desde un principio cuando llegamos al gobierno dijimos que íbamos a implementar esto responsablemente los cambios insisto no nacen solamente desde el diagnóstico antojadizo del gobierno son los papás los que han ido planteando cuáles son los ajustes que hay que hacerle al sistema por lo tanto nosotros más que buscar apoyo lo que estamos haciendo es ser un espejo de las cosas que son que los mismos apoderados nos plantean apoyos o más apoyos eso es algo que finalmente se discute en el Congreso si esto se gana con votos y se pierde con votos Andrés ¿cómo ha sido este proceso difícil para ustedes? porque les hemos hecho notas bastante en el noticiero donde los colegios particulares subvencionados tienen que tomar una decisión si se convierten en públicos o en particulares a ver ahí hay un obviamente tenemos que hacer una diferencia no para todos pero si hay una cantidad de colegios que tienen que hacer eso bueno esto ya en el fondo cuando se promulga la ley de inclusión los colegios nos vimos obligados a tomar una decisión si es que nos manteníamos como particular pagado o en definitiva nos transformamos en estas entidades sin fines de lucro que son estas entidades unos híbridos jurídicos bien extraños en realidad ¿está mal utilizado el concepto público? ¿no tiene nada que ver? en el fondo seguimos siendo colegios particulares subvencionados pero hoy día el sostenedor no es una sociedad con fines de lucro como una sociedad anónima responsable limitada etcétera ustedes se opusieron a esa ley no opusimos porque porque sabíamos que iba a pasar ¿sabes que nos ha pasado? hoy día estamos alejados por ejemplo de la banca los bancos hoy día nos dieron la espalda absolutamente porque no somos sujetos de crédito porque estas entidades sin fines de lucro con ninguna trayectoria porque partieron desde hace 10 meses un año obviamente que el banco nos mira mal porque además los sostenedores los gestores educacionales no tienen ahí apuesta patrimonial porque son unas entidades que tú puedes juntar a 5 personas que van pasando por la calle y arman una fundación o una corporación sin fin de lucro por lo tanto ahí hay un elemento súper súper complejo que hoy día nos tiene entrampado y lo hemos dicho en todos lados hemos ido a hablar con varios con el ministerio de educación y con los bancos porque no tenemos por ejemplo recursos para poder hacer crecer los proyectos educacionales por ejemplo ¿y eso no pueden venir del estado? ¿eso no lo entrega el ministerio? no, el ministerio solamente gestiona la subvención escolar pero la subvención escolar y los financiamientos que establece la ley y es insuficiente obviamente de hecho nosotros siempre planteamos que estábamos discutiendo todos estos cambios y nunca nos sentamos a pensar dos elementos importantes ¿es justa o o o es ¿está bien calculada la subvención escolar en Chile? cuando un niño en un colegio recibe menos subvención que un preso primer elemento segundo elemento súper relevante ¿por qué no cambiamos el sistema de pago por asistencia y lo cambiamos a por matrícula cuando hay que estar todo el mundo preocupado de la asistencia y esas cosas cuando los costos fijos de los establecimientos educacionales son los mismos y hoy día los sistemas computacionales que tiene el estado de Chile a través del registro civil y del mismo ministerio de educación dan fe que inmediatamente si un niño está matriculado en otro colegio salta una colisión por lo tanto esas discusiones son las que debemos haber tenido y que nadie ha tenido todavía y que nosotros le hemos planteado en todos lados por eso que nos opusimos tanto a la inclusión pero como muchos de nosotros tenemos un espíritu más bien emprendedor cuando esta ley se promulga obviamente tenemos que adaptarnos así como otras leyes que se han ido se han ido involucrando y nos complican por ejemplo hay una ley que se acaba de promulgar hace un par de meses menos de un mes que es la ley de los asistentes de la educación donde los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados se homologan a los asistentes de la educación de la educación municipal cuando ellos tienen otros recursos que los colegios particulares subvencionados no tenemos donde nos van a obligar entre otras cosas a darles dos meses de vacaciones a los asistentes de la educación en verano y dos semanas en invierno obviamente con una serie de restricciones que antes no teníamos por lo tanto lo más probable ¿y qué tiene que tengan vacaciones? el problema es que el colegio sigue funcionando en verano pero tienen derecho a descansar obviamente ellos tienen vacaciones siempre han tenido vacaciones pero ahora se les impone un nuevo calendario claro te fijas siempre si todo el mundo y tú no los dejas en el verano el colegio tiene que seguir funcionando siempre han tenido vacaciones ¿y los políticos lo escuchan? ¿a nosotros? bueno estos temas esto fue una moción parlamentaria aprobada aprobada en el Senado de la República y no recibieron a ninguno de los gremios de sostenedores porque aquí hay un problema el problema es para largo plazo para los mismos asistentes de la educación que los colegios se van a ver obligados a externalizar muchos de los servicios por lo tanto se va a producir la precariedad laboral que nadie quiere 10 segundos ¿sí o no? ¿la derecha chilena los apoya? ¿los parlamentarios de derecha? en realidad los parlamentarios de derecha y muchos otros también de izquierda los apoyan pero no hay resultados concretos en el Congreso bueno vamos a revisar rapidito señor director la encuesta del Twitter no la vamos a alcanzar a comentar lamentablemente pero queremos dar a conocer los números ¿cuáles debiesen ser las prioridades en educación para el país? mejor infraestructura dice un 3% el 74% atención Ceremi mejorar la calidad ya de la que todos hablamos pero bueno ¿por dónde empezar a trabajar en calidad? la verdad es que no nos ponemos de acuerdo el 9% mayor seguridad quizá relacionado con aula segura que por tiempo tampoco lo pudimos tocar y el 14% dice subir el sueldo a los profesores ya un 74% mejorar la calidad sigue siendo como el tema prioritario en Chile hace mucho rato y al parecer va a seguir así yo sé que usted me ha dicho en otros programas que hay una serie de iniciativas que van en esa dirección y ya lo hemos mencionado pero tenemos que despedirnos gracias Ceremi y Fernando Peña por venir a TVU gracias Francisco y buenas noches a todos los espectadores don Andrés Carter que le vaya muy bien muchas gracias por venir muchas gracias Francisco y buenas noches y a ustedes también amigas y amigos de Canal TVU muy buenas noches en puntos de vista hasta el próximo martes mañana TVU Noticias 21 horas como todos los sábados y el lunes por la noche Pulso Político chao que estén bien